Si usted arriba a los Estados Unidos con una visa de turista y se queda tan solo un día más de lo permitido, para el servicio de inmigración estaría cometiendo un delito agravado. Eso si se aprueba la controversial ley HR 2431, que hoy fue presentada en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. La criminalización del sistema de inmigración de este país, alarmante, pone en duda los derechos humanos de los inmigrantes en el país. Para ser más específicos, si la HR 2431 entrará en vigencia, una persona que tenga en su poder siete pastillas de éxtasis, por ejemplo, estaría en la misma categoría criminal al de un líder del narcotráfico. Entre muchas cosas, la HR 2431 convierte la presencia indocumentada en un delito federal agravado, que podría ser castigado con seis meses de prisión. También otorga a las agencias locales el poder de investigar, identificar, arrestar y retener indocumentados. Además, es retroactiva. Es decir, que si usted cometió alguna ofensa en décadas pasadas, esos antecedentes podrían ponerlo al borde de la deportación. Lamentablemente, basarse en el perfil racial de la persona, porque no habrá otro motivo más allá de la apariencia de la persona para hacer este tipo de averiguación. El autor de esta propuesta catalogada como anti-inmigrante es el representante republicano de Idaho, Raúl Labrador. La organización Human Rights Watch lo critica y asegura que las consecuencias de su proyecto de ley serían catastróficas para la comunidad inmigrante. En este proyecto de ley lo que quieren hacer es ampliar esta categoría de delitos que pueden ocasionar la deportabilidad de una persona. Leyes similares intentaron pasar en 2013 y 2015, pero fracasaron. Incluso hay activistas quienes aseguran que los residentes permanentes que cometen delitos también podrían verse afectados si es que la HR 2431 entre en vigencia. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.